Mi ex jefa tuvo un cliente que le tiró su dinero en el mostrador cuando mi jefe claramente tenía su mano esperando a que le dieran el dinero. Así que cuando mi jefe fue a dar el cambio, ella simplemente lo tiró. Las monedas iban a todas partes, la expresión en el rostro del cliente no tenía precio. ¿Cuál fue el mejor momento de me importa una mierda que viste? Mi cajero en Amsterdam estaba literalmente tomando mis comestibles y deslizándolos, pero sin escanearlos y luego metiéndolos en mi bolso. Ella escaneó lo último en busca de dos euros y dice eso será dos euros. No le importó una mierda. Solía no escanear accidentalmente artículos para algunos clientes que sabía que tenían problemas. Jaja ese era yo cuando era adolescente trabajando en un supermercado. Solía hacer el sonido de Bob. La novia de alguien le estaba maldiciendo en medio de un centro comercial. El tipo llamó a su amigo y le pidió que lo llevara a casa mientras ella seguía gritando. Llegó, subió al carro y se fue con tranquilidad. La dejó ahí sin palabras. No sé cómo terminó esa relación. Uno de mis maestros de secundaria, justo antes de la jubilación. Recuerdo que el día del examen final entregó las hojas de los exámenes, luego se sentó en su escritorio y leyó el periódico. Lo abrió todo frente a él. No podía vernos y viceversa. La chica inteligente de enfrente terminó primero y solo le devolvió el papel y se fue. Lo mismo hizo el resto de la clase. Ese día no le importó una mierda. En mi curso de historia en la universidad, el profesor nos daba 10 preguntas por semana antes del examen. Luego, en el examen, tenía tres de esas preguntas que teníamos que responder en una respuesta breve. Todos elegirían las tres preguntas más fáciles de las 10, las escribirían y las guardarían en sus teléfonos. Luego, cuando tuviéramos que hacer el examen, simplemente sacaríamos nuestros teléfonos y lo copiábamos. Ni siquiera respondíamos a las preguntas específicas del examen. Ah, y el 10% de nuestra calificación fue por asistencia. Repartiría un papel y todos escribirían su nombre en él. Vería 40 nombres en él, la mitad con la misma letra y pluma, pero solo 15 chicos en la clase. Cuando trabajaba en una sala de cine, uno de mis compañeros gerentes asistentes, Jack, tenía la actitud constante de que nada le importaba una mierda. Había trabajado en el teatro más tiempo que nadie y era buen amigo del gerente general, por lo que se libró de muchas. Una vez, esta señora quería un reembolso por una película que había terminado de ver. Ella se estaba volviendo loca, gritándonos sobre cómo la película era tan inapropiada para ser calificada como PG-13 y no podía soportar todos los insultos de la película. Seguí tratando de explicarle con calma que, dado que la película ya había terminado, no podíamos darle un reembolso, nuestra política claramente indicaba que no había reembolsos después de 30 minutos de la presentación. Ella no lo está escuchando y ahora mira a Jack, como si él le diera la respuesta que ella quiere. Él comienza a decir lo mismo que yo, y ella lo interrumpe nuevamente con sus gritos sobre cómo no podía soportar todas las palabrotas en la película. Jack pone los ojos en blanco y simplemente dice bueno, supongo que se sintió como la mierda, adiós y se va. Me dejó con la mirada sorprendida en mi rostro y el de la dama. Estaba en la cola de una cafetería y una señora se quejaba de que no tenían leche orgánica y sin decir una palabra o vacilar, el chico detrás del mostrador dijo siguiente por favor, sin siquiera tomar su pedido. No lo vi, pero se habló en mi viejo restaurante. Mi amigo estaba recibiendo una entrevista para un segundo trabajo en un restaurante. El chef que hizo la entrevista hizo esta pregunta y obtuvo esta respuesta. Podría ser el mayor hijo de puta cuando me enojo. ¿Cómo te sientes al respecto? Bueno, si ese es el caso, entonces no quiero trabajar para ti. Trabajando en GX Squad, una subsidiaria de autos, otro agente estaba realmente molesto ese día y tuvo discusiones con unos clientes que fueron realmente malos y extremadamente groseros con él. Después de soportarlos y después de unos 10 minutos de descanso, ayudó a otro cliente. Las primeras palabras del cliente fueron bien. Compré este producto de de mierda y se rompió después de seis meses. Quiero que lo arregles ahora. Entonces el agente explicó que hay un proceso y que no podía arreglarlo ahora. El tipo lo interrumpió y dijo no me importa, hazlo. Bueno, se sentó allí por un segundo en silencio y se quitó la placa, la golpeó en la mesa, gritó jódete. Luego comenzó a caminar hacia la puerta principal con los dedos medios, apuntando a todos y luego dijo y que se joda este lugar. Y se fue. Cuando volví a casa, vi en este año que se compró cta 5, luego jugó 200 horas en dos semanas después de eso. No lo he vuelvo a ver desde entonces. Hace 10 años, pasaba horas como receptor en un call center, ayudando a una anciana solitaria tras otra. Estos eran clientes de Berrizón fijos, a través del soporte técnico no relacionado barra problemas de la vida. Te sorprendería cuántas personas usan los números de atención al cliente con la esperanza de encontrar a alguien con quien hablar sobre su día. En este mar de damas agradables y educadas, había una bruja llamando por tener 5 dólares extra en su factura del que siempre soluciono. Antes de que pudiera ayudarla, ella comienza a reprenderme, me insulta y me dice cuánto apesta Berrizón, las demandas, etc. Esto estaba llegando a mi última semana en el trabajo, y con calma digo madame, estás fuera de lugar y necesitas controlarte. Voy a ubicarte en un minuto de tiempo de espera, y lo intentaremos de nuevo. La pongo en espera, y la pareja de chicos a mi alrededor se está riendo a carcajadas de lo que acaban de escuchar. Me imaginé que colgó mientras todos reíamos y celebramos mi logro, y me di vuelta para ver dos minutos después que todavía estaba en la línea. Supuse que realmente iba a perder su mierda ahora. Respiro hondo y con una sonrisa satisfecha en mi rostro, abro la línea de nuevo y digo muy bien madame, ¿estamos bien para continuar? Para mi total sorpresa, ella dice, lo siento por eso, estoy estresada por un montón de otras cosas y esta factura telefónica me envió al límite. Le ayudé a cambiar la cuenta, pregunté si hay algo más que pueda hacer y finalizo la llamada como si nada hubiera pasado. Esa llamada me enseñó mucho, cuando es sobre tratar con personas que pierden los estribos, si solo dejas pasar unos segundos adicionales entre el momento en que una persona se enfurece y la siguiente interacción, a menudo encontrarás algo más parecido a un ser humano razonable. Trabajé en un trabajo de comida rápida de mierda cuando tenía 15 años. La chica con la que trabajé fue despedida. La gerente fue una verdadera bruja que le dice mientras la escolta fuera del edificio que necesita devolver su camisa de trabajo limpia. La chica se lo quitó enseguida y se lo arrojó, se dirigió a su auto con su sostén negro y se fue. Maldición, desearía tener su número. Estaba entrenando a una nueva barman en esta discoteca de restaurante bastante elegante. Anteriormente ella había trabajado en un bar de buceo para estudiantes. La segunda noche de su entrenamiento, el tapete de goma de 30 centímetros de largo con el logotipo de Red Bull desapareció de la parte superior de la barra. Mi aprendiz se fue a dar la vuelta al otro lado de la barra para buscarlo, pensando que se había caído. Lo siguiente que sé es que lo sacó de la parte trasera de los pantalones de un tipo y lo golpeó de nuevo en la barra. Luego lo agarró por la parte superior del brazo, lo giró para que se inclinara sobre la barra y lo golpeó en el trasero, quiero decir, realmente lo golpeó mientras le decía en voz alta, esto por ser un estúpido imbécil. Luego regresó a la barra y se lavó las manos para quitarse la estupidez. Mierda, creo ya me enamoré de ella. En el entrenamiento básico de la fuerza aérea, cuando apareces por primera vez, estás vestido con ropa de civil o el uniforme con zapatillas. Y te llaman cariñosamente zapatillas débiles. Mientras estás en comida, si la mesa detrás de ti se levanta, debes levantarte y marcharte sin importar si has terminado. Si dos mesas detrás de ti se levantan, estarás plagado de instructores de entrenamiento militar y harás que te griten en la cara hasta que te levantes. Acababa de poner mi bandeja de nuevo y comencé a salir cuando miro hacia atrás y veo un zapatilla débil completamente solo en una fila de seis mesas vacías, rodeado de seis instructores. El chico estaba mirando al frente y comiendo una cucharada a la vez, mientras que los instructores le gritaban en la cara. Termina su comida, baja la cuchara, toma su bebida y lentamente termina su agua, deja su cuchara boca abajo, toma su bandeja y se acerca para guardarlo, mientras seis instructores siguen gritándole con furia. El chico va a la puerta y se da cuenta que todo el mundo lo mira. Él no tenía emociones, sin miedo, sin sonrisas, nada de él. Parece que ese chico tuvo algo de entrenamiento en casa antes de entrar a las fuerzas aéreas. En Costco, este señor mayor le gritaba a mi jefe porque aparentemente todos los lugares de estacionamiento para discapacitados estaban ocupados. Mi jefe pide su información para poder escribir una queja, teníamos pequeños formularios para eso, principalmente para callar a las personas. ¿Es usted miembro? No. Bueno, eso es entonces. Mi jefe luego puso la queja en el basurero y se alejó. El viejo estaba aturdido. En la universidad teníamos a este profesor de física al que le gustaba molestar a algunos estudiantes, básicamente a mí y a algunos otros. Teníamos un examen y él quitaba puntos importantes sobre cosas triviales. Casos en los que teníamos la respuesta correcta, pero él no estaba de acuerdo con nuestro trabajo, mierdas así. Y estamos hablando de obtener 2.20 en una pregunta, que prácticamente te jode. Después de insultarnos, el profesor se levanta y resuelve un problema en el tablero y cometió un error trivial, el tipo de error que casi nos hizo reprobar a todos en su clase. Uno de los muchachos se levanta, escribe F en la pizarra, chasquea con la lengua y se va. Realmente el héroe que necesitábamos.